Música Vaya teniendo cuidado, sienta engañándote en frío Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l zorro Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l zorro Se engañó en la palera, la barba con garremón Usted solito compadre, está acabándose el tozo Usted solito compadre, está acabándose el tozo Usted se que lleva la mierda, mejor que no se haga el tozo Yo le confié en mi caballo, quien le ha vendado los ojos A los que juegan traducción, hay que bajarlo de nuevo En el valle calchapí, toma un vino y alegrate Entonces podrá decir, que el cielo está en cafayate La luna salió a buscar, el puente desregulido Y el sol detiene el aná, enciende la luz del vino ¿Acaso que ser mujer? Me empujará a serenada Y vuelvo por un querer ¿Qué cosa? Que el alma hay que me desana Y la estrella ilusión de un querer Se encanta mi corazón Entre en zaczeño Que es difícil Public Mädel ¿Qué? ¿Quién sí? spojen